Después de estas imágenes que habéis traído, es muy difícil hablar y hacerlo desde un discurso protocolo, un discurso preparado. Me gustaría dejarlo todo a un lado y hablarlo simplemente, muy brevemente, desde lo más profundo de mi corazón y desde los sentimientos que, después de estas imágenes, todos los que están que yo ahí me traigo, pues nos provocan. Bueno, habéis visto unas imágenes de mucho trabajo, muchísimo trabajo, muchísimos sacrificios detrás de todo esto, pero sobre todo de mucha generosidad y de trabajo muy bien planificado, muy bien elaborado y un proyecto que hemos sido capaces de llevar a los ciudadanos de San Lucas para que entendieran cuál era nuestra opción, qué era lo que queríamos hacer con esta ciudad y por qué. Eso, muchos de los que estáis aquí, que estáis en política también algunos, lo sabéis, sabéis lo duro que es, lo difícil que es ir partiendo de esta ciudad. Por lo tanto, en ese sentido, creo que hemos conseguido, excepto que nos poníamos al principio, allá al principio del 96, cuando un grupo de, yo no atrevería a decirle un ático, tomamos la decisión de abandonar la casa, el trabajo, la familia, los amigos y luchar por nosotros. Mucho lo hacéis, muchos de vosotros, a nivel empresarial, a nivel empresarial, a nivel familiar, yo participo en esto, y sabéis el enorme esfuerzo que esto significa. No obstante, hoy, más que mucho, pues, me siento muy feliz y muy orgulloso de poder decir que este proyecto no solamente será consolidado, sino que ha sido entendido por los ciudadanos de San Lucas, que va a lo mejor. En ese sentido, tendría que dar la gracia a muchísimas personas, pero sobre todo a las personas que no aparecen en el servicio, que son los que nos han acompañado, los que han trabajado con nosotros, los que se han sumado a este proyecto día a día, muchos que están en el Anónima Club, y muchos que nos han ayudado desde fuera, sin que nadie lo seca. Esta persona en el Anónima, yo creo, que era más de la gracia de todos, cuando tuvimos cuatro años de vida. Y dicho eso, lo voy a decir, muchas otras cosas que voy a decir, pero que no voy a decir, porque podéis, podéis estar entre amigos, como estamos muy bien prácticamente, porque no estar disfrutados en estos momentos, no quiero que nadie se sienta extraño en esta sala, todo lo contrario, todos sois amigos y estén aquí porque queremos, y sentimos necesarios que nos apoyéis y estén aquí con nosotros en estos momentos, de disfrutar, de felicidad, no en un momento de campaña, no en un momento de verdad, de ser un cliente, de pasar con la tardada con los amigos. Pues quería pasar directamente a dos cuestiones que son las que realmente nos traen hoy a ti. Dios me va a perdonar, porque es un atraco, como han armado, lo que le voy a hacer, y es un engaño absoluto en el que lo he mantenido durante este último mes. Me va a perdonar una de estas personas, que bueno, de la que yo tendría que decir muchas cosas, pero que realmente es mucho más de conocer ahora cuando demostremos que queremos que es otro antiguo, que es el primer sorprendido. Ser independiente, es muy difícil, David, es muy complicado, a todos los niveles, desde tu casa, donde intentas ser independiente, desde lo más que esto lo hace, la política, por supuesto, en la vida profesional, en todo el mundo. ¿Por qué? En política de una manera especial, porque en política, los que son de derecha, saben de dónde van a venir las recetadas, la izquierda van a venir de izquierda, y los que son de izquierda, saben de qué van a venir de la derecha. pero los que están independientes las recetadas son las noticias que llegan de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo y hasta de tu casa entonces es muy complicado mantenerse en esa situación y luchar por sacar adelante un proyecto de estas características y ha habido un hombre en esta ciudad que para mí no me era amigo el cual ya me pidió que ya no ha sido que te daba cuenta el cual me pidió en el año 1909 que lo acompañaron en su proyecto me salió muy independiente y yo le dije le dije no porque las circunstancias personales y la situación sonoramente, tú lo sabes acababa de haber nacido en dos siglos y era una situación muy complicada y era un fregado y en aquel momento te dejé un poco abandonado aunque yo sé que tú nunca tenías ese sentimiento pero además de eso este hombre fue y será siempre el primer concejal independiente de un Ayuntamiento Democrático a San Luca de la Roja y un hombre que estamos viendo ahí en San Juan al que yo como amigo y todos los compañeros de Ciudad Independiente de San Luca creíamos y creemos que esta ciudad tenía una deuda pendiente con él porque cuando se triunfa es muy fácil que la gente te acompañe que la gente te duela la patita de la espalda que la gente te anime pero cuando uno se queda solo cuando uno después de iniciar un proyecto de sanidad de sanidad de sanidad y creo que hoy es un día como he hecho antes para sentirse feliz orgulloso de tener esa lucha para mí además de un patrimonio sólido cultural y de una ciudad maravillosa como María Nemo y creo que hemos estuvierto un pedazo de ella en el Palacio de la Represa y que hace unos días que tuviera suerte yo también como San Luis me comento de visitar la casa de Eduardo Don Miguel Novato que la ha hecho todo mismo una casa con la que tantísimos años que pasaban y que no tenía el gusto de conocer el dolor patrimonio histórico que también tiene entre sus cadenas además de todo ese patrimonio histórico cultural que tiene la ciudad de San Luca de la Gabriera tiene hombres y mujeres como los que hoy estamos aquí como los que han trabajado desde muchas veces para esta ciudad intenta ser un poquito mejor de lo que es que no es fácil que todos sabemos pero que han puesto su granito de ella y que en este caso nosotros como amigos como gente independiente también hasta que todos pensamos en la teoría porque en ciudades independientes se han recargado todo el mundo en la izquierda derecha en la derecha en la derecha aquí lo importante son los proyectos de la ciudad queríamos tener un homenaje a su persona yo sé que tú esto no lo querás sé que tú no lo hagas y te vamos a entregar siendo una compañera mía de la historia que seguro que sí te ocurra pero la verdad que es algo que se puede y que quiero que reciba con todo el cariño el respeto y por supuesto la sinceridad de todas las personas que formamos su gran independencia y que me perdón por el pequeño engaño al que yo tenía que saber para la gente de aquí porque somos el empleado por lo tanto ver el paso que yo tenía hace cuatro años fue un paso importantísimo y fue un paso para la democracia sanluqueña y la nacional que existan partidos independientes y yo me quedo con lo primero necesitamos en España ya no digo en San Lucas ni en Antalucía que necesitamos en España ese paso de los independientes para que haya una figura independiente en España que ya se creó se creó la plataforma independiente en España fundada por Gabriel Camuña yo asistí a la conversa pero desapareció de los independientes digo esto porque si queda un misionero con espíritu de misionero yo le invito y aquí tenemos acompañados representantes de los independientes de nuestra provincia que saben de esta dificultad le invito a que continúen el proyecto independiente y el proyecto provincial si pueden venir a rellenar que ojalá que hoy en día viésemos una plataforma de nuevo independiente en España como alternativa a este y para adquirir un concepto que hoy tenemos y que yo creo que es una alternativa hoy más necesaria que hoy dicho esto voy a intentar ser bueno y ser bueno con la vez en mi vida como venía engañado y yo en todo no me enteraba simplemente dando un abrazo a todos vosotros le pido un humilde y sencillo favor a ciudadanos independientes de San Lucas particularmente y es que igual que me han invitado y me han hecho este homenaje absolutamente inmerecido en los primeros cuatro años de existencia que al cumplir el 40 aniversario no os olvidéis salir me encantaría y eso sería muy interesante que estéssemos aquí dentro de 40 años muchísimas gracias aplausos 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 aplausos